Y en esta ocasión nos encontramos con Johan Rodríguez, que bueno, pues, él ha sido futbolista, ha estado en diferentes equipos, ¿no?, como el Club de Guadalajara, en Querétaro y, bueno, pues, en otros varios más, ha participado en diferentes copas a nivel mundial y continúa su labor futbolística, pero ahora también con una fundación, ¿no? Sí. Háblanos de esto que es Sonriéndole al fútbol, que comenzó hace dos años, si no mal recuerdo. Sí, es una fundación que, la verdad es que nunca me llegué, que nunca pensé que tenía algo así, pero la vida del fútbol me ha dado la posibilidad de poder ayudar a los niños de alguna forma, ¿no?, a los niños que están bajo recursos, a los que más sufren. Yo tengo hijos y eso me hace como más responsable a poderles algo dar de mi vida, de mi testimonio, lo que viví durante muchos años en el fútbol y fuera del fútbol, y es ayudar a los niños. Es una fundación que, sí, justamente, tres años más o menos que empecé con esa fundación. Hoy estoy en Playa del Carmen haciendo un proyecto que se llama Intégralo, ¿no? Ok. En Vía del Sol, aquí en Playa del Carmen, que es una ciudad, una colonia muy complicada, muy difícil, muy negra. Hay gente que trabaja acá, que ese lado es gente que se olvida a sus hijos, o trabajan o cuidan los hijos, o que no tienen algún tema formativo, porque no les da tiempo y eso duele como va. Entonces, me da la posibilidad de poder hacer algo importante con los niños, a entrenarlos principalmente, que se alejen de los vicios, principalmente, ahorrarles de comer, ¿no? El ahorro ahí va con los papás, los niños van a comer sano, el tema también de darles pláticas de adicciones, de bullying, de otra familia, todos los temas que hay, que no se aterrizan, que no los aprendemos, ¿no? Si con uno como adulto, de repente, se nos complica, por ejemplo, un niño que no crees que con esos hábitos, de todos los sentidos que practicar, entonces, es un tema bien bonito, completo, y, principalmente, los niños están muy conturosos, y los papás, principalmente, también, se dan cuenta que es un proyecto que de muchos les está sirviendo. Ahora, ¿cómo son escogidos estos niños, o quiénes pueden estar siendo beneficiados por esta parte de Integral? Sí, no se escogen, aquí todo el mundo entra, todos los niños, entra, tenemos niñas y niños de 6 a 13 años, y eso, es una edad, me dicen, ¿por qué esa edad? Porque es una edad donde puedes ir acostumbrando a los niños a tener cosas importantes, a que se ganen las cosas, ¿no? También, no hay que darlo todo, porque si no se aprovechan, hay que acostumbrarlos a que les cueste trabajo también. Formación en la disciplina. Exactamente, es una formación en el corte, es una formación, es una ley, una regla, puede hacer cosas importantes. Y siempre y cuando estés al 100% físicamente bien, ¿no? El tema comida, si no estás sano, no estudias, si no estás bien educado, no tienes algún tema que no sepas, te van a agarrar como ignorante, ¿no? El deporte, 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 por ejemplo, por fuera. Entonces, es un tema, la verdad, lindo, en el que me está, me ha dado una gran satisfacción y me está dando la posibilidad de poder hacer algo, algo grande por un paraíso como Playa del Carmen. Ok, ahora, ya que estés aquí en Playa del Carmen, ¿cuáles son los proyectos, aparte de este de Intégralo, vas a expandirte también con tu fundación que tienes en Querétaro? ¿Tendrás por acá un capítulo? Sí, ya, de hecho, yo me vine a Playa del Carmen a vivir, llevo 8 años con este evento, 6 totalmente trabajando. Porque te hemos visto por Tulum también. Ando por todos lados. Yo sé. Ando por todos lados, no digas tanto, por favor. Ok, ok. No, andamos por todos lados, la verdad es que toda la Ribera Maya pueda obtener estos, estos beneficios. Ok. Y lo mejor es que todo es gratis. El beneficio económico, el beneficio físico, el beneficio de tranquilidad, que es lo más importante para el ser humano, lo van a tener, ¿no? Entonces son ellos de 6 a 13 años, papás también nos involucramos para que nos asistan a pláticas que hay también para ellos, cómo tratar a un niño, cómo resolver un problema de adicciones. Es un tema enorme, la verdad es que no le falta nada y la gente que quiere apoyar mete su cucharita, como decimos, porque creo que todos podemos hacer algo más importante que hacerlo solo. La alianza siempre para mí va a ser importante que exista y esto ha funcionado de maravilla y nos ha costado algo que es el placer del deporte y del amor que tenemos al ser humano y por su momento a los niños, ¿no? Claro. Perfecto. Johan, un mensaje para todos los niños, para todas las niñas. Sí, por supuesto. Un mensaje a todos ustedes, a los niños, porque estamos ahorita de Vidas del Sol, quiero abarcar todo para el Carmen, pero principalmente para los niños y niñas de 6 a 13 años, estamos entrenando lunes, martes y miércoles en los domos, 1 y 2, 5.30 de la tarde. Acompáñenos, vean de qué se trata. Yo tengo un testimonio de vida lindo, importante, que es un barrio complicado también y que pude lograr un mundial 2012 para la Selección de México. Entonces, es un testimonio lindo y no me van a ver como entrenador ni como un ser humano que vivió buenas y malas y que al final está haciendo algo lindo por ustedes, por los papás y que es un proyecto para ustedes, ¿no? Para mí es para ustedes, que lo disfruten y que ojalá me puedan acompañar y que seamos mucho, mucho dinero que estemos ahí en el campo. Muchas gracias, Johan. Todo el éxito. Gracias.